Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. No todo está perdido. Sudaca Perú. Buen periodismo. Desmontando el estado regulatorio que allá en Tumala se esmeró en construir, retrocediendo en las reformas económicas estrenadas en los 90 y que fueron continuadas por Toledo y García, se podría generar nuevamente el estado virtuoso de la primera década del siglo. La pandemia ha trastocado todo, inclusive los ánimos políticos, y ha hecho estallar la disconformidad con el modelo económico, entendiendo como tal no solo los principios de una economía de mercado, sino sobre todo la provisión de servicios básicos de calidad, salud y educación, seguridad y justicia particularmente. Ese debe ser el mensaje central, empaquetado en un alejamiento extremo de los políticos tradicionales aborrecidos hoy por la ciudadanía. El estatus quo es detestado por la población y ya lo está expresando de mil maneras, incluidas las encuestas. Fondo y forma van a ser esenciales en esta campaña electoral. Mensajes y rostros nuevos pueden tener un nivel de aceptación gradual mayor que el que albergarían los envases tradicionales y mucho menos los identificados hoy con el gobierno de Dina Volvarte. A los nuevos candidatos que se asoman con esas características no les puede pasar lo de Bragas Llosa en los 90, que sucumbió cuando se mostraron impunes a su costado con una campaña publicitaria ostentosa, los rostros de la Sistema Popular y el PPC, dos agrupaciones entonces desprestigiadas por haber sido corresponsables del desastre del 80 al 85. La tragedia de esa década no empezó con el apocalipsis de Lan García. La mesa está servida para la izquierda radical, lo hemos dicho, pero hay suficiente tiempo para revertir esa tendencia si la centro-derecha hace un trabajo inteligente, despliega programas de gobierno atractivos y disruptivos y además se asesora en términos de marketing político con las nuevas técnicas que hoy se aplican en el mundo. Hay que remar con fuerza e inteligencia en esa línea de trabajo. Ese trabajo dará frutos, sin duda, y lo veremos apenas empiece la campaña electoral. Se debe empezar a sembrar desde ya, como algunos partidos ya lo están haciendo, y no cabe duda que el país puede dar un giro que refuerce el modelo y lo haga moderno e inclusivo, cosa que no ha ocurrido en estos 25 años de transición post-Fujimori. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.